Bienvenidos a un nuevo video de South Park The Stick of Truth ¿Qué es esto? ¿Ahora? ¿Los chicos me necesitan ahora? No hay un juego, hombre. Tengo mucho que hacer. ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¡Tú! ¿Puedes ir a dar la entrega de 4 o'clock? Si lo hagas, puedo terminar aquí y luego tengo tiempo para jugar. Por favor, ¿puedes...? Es una casa de KenySupp, como siempre. Dicen esto y te darán la entrega. ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una misión! ¡Café caliente! ¡Es solo yo! ¡Misión! A ver... Misiones. Veo a casa de Keny y pregúntale a la mamá de Keny acerca de la mercancía para el café de Trix. Vale, vamos a la casa de Keny. ¡Vamos! La mosita, la verdad, está guapa. Es super épica ahí. ¡Mierda, la Flor Siempre! ¿Qué rap? ¡Vamos a jugar hide and seek con nosotros! ¡Eso es lo mismo! Oh, que hace ese borracho ahí Eh, que pasa aquí ¿Te le da con el borracho? Está siendo un combate Muy, muy jodido Madre mía, que combate más chungo Va a ser una especie de mini-boss Bueno, vamos a casa de Kenny Si no, estaría todo el día aquí matando bichitos ¿Qué? Oh, esto no es para mí Esto es para las buenas personas Que han escrito en la habitación de la habitación de la habitación Oh, sí, sí Tenemos el paquete para Tweet Coffee ¿Tienes el envuelo? Hey, eso no es el usual niño que pega el paquete ¿Eh? Oh, mierda ¡Es un niño! ¿En serio? Espero que tus gatos no te sientan angusti Pero tengo que asustarte ¿Tienes que arrastrarme o no? Ah, esos doctores no te sienten a cocinar una poción secreta No me pregunto si es una poción de healing Estoy cocinando una poción secreta, anda que... ¡Uy! Me he quemado. Ya huele mal y todo. Comencé de a tirar antes. Quiero un abogado. ¡Police de brutalidad! ¡Quiero un abogado! ¡Este poli está tarado! ¡Ja, ja, 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 ja! No vale. Llevar la mercancía al pick. ¡Vamos! Ya está, está cerrado. ¡Mira la ratita! ¡Toma, rata muerta! ¡Toma, rata muerta! ¡No llaméis al exterminador! ¡Llamad a Sir Kronos! Por el siguiente... ¡Ah! Con esto. ¡Ay! Tengo que ir aquí. ¡Teme, deme, deme! ¡Continuamos por aquí! Vamos a matar esto. ¡Hop! Y seguimos. Pasamos de esto porque son muy pesados. Son muy pesados, son muy pesados. Vamos para dentro. Me siguen los pesados especiales para hacer el café. Me siguen los pesados especiales para hacer el café. Estar en casa antes de la oscuridad o estarás enfocados. 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 Como los pesados frescos de nuestra mezcla orgánica. Fue con ingredientes de los mezclados locales. ¡Gracias, Kip! Me voy a ir a cambiar y luego estaré en el Reino Unido. ¡Gracias! Ahora que... Convoca por Transcendentes. Casa de Tuken. Bueno, vamos a la casa de Tuken. ¡Ajá! ¡Me lo cargó! ¡Teme, deme! ¡Gracias, Kip! ¡Gracias, Kip! ¿Qué hace? Si probase de nuevo, te te placeré un poco para irnos de la edad石a. Te warno, señor. Me tengo... Le encanta vomitar. Si probase de nuevo, te te placeré un poco para irnos de la edad石a. Protégete del spray de pimienta Pues no sé No me dejan pasar No puedo hacer nada Nada chavales Dadle a like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima